Hola, hola, todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país, Lituania, o bueno, relacionado con mi país natal, Lituania. Pero bueno, si este video es el primer video que están viendo en este canal, si esta es su primera visita, obviamente, bienvenidos al canal, espero que se queden. Y nada, como pueden ver, el día de hoy, el tema de este video es el por qué las mujeres lituanas buscan parejas extranjeras, cuáles podrían ser las razones. Les voy a dar tres razones y pues espero que este video les guste y pues si quieren escuchar cuáles son estas razones, obviamente quieren saber este video. Y bueno, la verdad es que literalmente la idea de este video me nació ayer, así se me ocurrió de repente, luego se me fue la idea y hoy en la mañana recordé y dije, quiero grabarles este video justo el día de hoy, espero que no sea muy largo y compartirles algunas de las razones, tres para ser exactos, de por qué las mujeres lituanas cada vez, digamos que buscan pareja en el extranjero, el país que sea, no necesariamente tiene que ser México, porque yo, o sea, yo vivo en México, puede ser del país que sea, pueden ser hombres de países de Europa, no sé, franceses, italianos, noruegos, al igual que de este lado del mundo, pueden ser mexicanos, estadounidenses, peruanos, chilenos, del país que sea, o sea, el chiste es que sean extranjeros, digamos así, y cuáles pueden ser las razones. De hecho, varias veces, y hace mucho, pero en todo este lapso de tiempo que llevo en YouTube, me han hecho los hombres las preguntas de cómo conquistar a una mujer lituana, a lo mejor esto les sirva de alguna manera, y bueno, la primera razón por qué, o sea, del por qué podríamos decir a las mujeres lituanas les toca buscar pareja en el extranjero, en el país que sea, obviamente puede haber como preferencias tal vez, es que en Lituania hay más mujeres que hombres, es decir, que no hay un hombre para una mujer, digamos así, o para cada mujer que existe en Lituania, sino que pues hay escasez, por así decirlo, al menos este, obviamente para si una mujer busca a un hombre, si busca a una mujer, digamos, como pareja, ya es como una cuestión diferente, digamos así, pero esta es una de las razones por qué, o sea, o sea, nos faltan hombres, digamos que en Lituania, para todas las mujeres que hay, alguna vez hace años leían como estadísticas o algo así, que realmente nacían más niños que niñas, no mucho más, pero un poquito más niños, pero con el paso de tiempo resulta que, bueno, ya a cierta edad hay más mujeres que hombres, y si encuentro como una estadística de cuánta, o sea, el porcentaje, cuántas mujeres hay, cuántos hombres, se lo estaré poniendo en la pantalla, pero sí, es una de esas razones. La siguiente razón por la que a las mujeres lituanas, pues nos toca, por así decirlo, no es que sea una obligación, obviamente, pero digamos que nos toca buscar a pareja en el extranjero, es que al menos hasta cierta edad podríamos decirlo, no es que después no pase, digamos así, pero ya creo que las ideas en la cabeza de los hombres y mujeres obviamente cambian un poquito, y me refiero que los hombres mexicanos, o sea, primero no son tantos, o sea, no son suficientes, y luego que son bastante, o suelen ser bastante, digamos que exigentes en cuanto al aspecto físico de una mujer, digamos así, en Lituania, como en cualquier país del mundo, hay de todo, hay mujeres de diferente físico, digamos así, y yo no me refiero al color de los ojos, al cabello, la piel, o algo así, lo que por ejemplo aquí en México se hace mucho énfasis en el color de los ojos, o de la piel, en Lituania no es tanto, digamos, esta no es la razón, tal vez, digamos así, sino más que nada a los hombres lituanos, ellos dirían simplemente que, pues les gustan mujeres guapas, y las lituanas realmente son consideradas mujeres hermosas, atractivas, etcétera, para los extranjeros, al parecer a los lituanos no todos les gustan, o sea, las mujeres lituanas, o sea, no todas les parecen guapas, y me refiero que digamos como un estándar, o un estereotipo como de belleza, sería como una mujer delgada, curvilínea podría ser, pero bueno, al menos delgada, digamos así, más o menos alta, lo alto obviamente es, o sea, es diferente a qué persona se considera alta en México, o sea, yo soy considerada alta en México, y mido 1.68, en Lituania mi estatura es promedia, pero digamos que una estatura como mía y más alta podría ser un poquito más alta, 1.75 por ejemplo, y una mujer delgada, y con un rostro, digamos que hermoso, o sea, porque realmente en Lituania hay muchas mujeres delgadas, más o menos altas, digamos así, rubias o morenas, o sea, el cabello no importa, o los ojos, digamos, el color de los ojos no importa, pero si no, digamos que, o sea, no eres atractiva, digamos así, no es que seas fea, pero si no eres atractiva, o sea, si tu rostro no es bonito básicamente, y tu cuerpo también incluyendo, es mucho más difícil realmente encontrar a una pareja, suena muy mal, realmente suena muy como, o sea, realmente trivial, o como sería en español la palabra, o sea, realmente el cuerpo obviamente es importante y todo, le tienes que gustar a tu pareja, pero obviamente no podemos ser todos, o sea, o todas como modelos, ¿no?, que van caminando por las pasarelas, digamos así, aunque luego me han dicho extranjeros que Lituania parece una grande pasarela, bueno, opiniones, ¿no?, de los extranjeros, y eso lo complica, digamos así, a las mujeres luego esa cuestión, porque, o sea, no solamente es como son mis experiencias o mis opiniones, también son experiencias de las personas que yo conozco, también de las cosas que he leído, digamos, durante los años, digamos así, comentarios, artículos, etcétera, y realmente este es el problema, que si no tienes un rostro bonito, atractivo, este cuerpo bonito, etcétera, y, o sea, se complica la cosa, realmente si eres, o sea, como que fuera del estándar, o sea, del estereotipo, bueno, no sé cómo llamarlo, del modelo que muchos lituanos tienen en su cabeza, digamos así, de su pareja perfecta, por así decirlo, es muy complicado, realmente, al menos a cierta edad, tal vez hasta los 30 años, encontrar una pareja, porque sí, tal vez eres más bajita, más llenita, o lo que sea, digamos así, si tu rostro no es tan atractivo, sí se complica la cosa, obviamente, alguien de ustedes dirá, bueno, pero son cosas de adolescentes, sí, pero bueno, a cierta edad, todos queremos tener pareja, tal vez, o muchos tenemos esas ganas, digamos así, y ya sea a los 15 años, o los 25 años, digamos, pues quieres tener una pareja, digamos así, y si no cumples con los requisitos, pues sí se complica la cuestión. Y la tercera razón por la que las mujeres lituanas, más que nada, yo diría que últimamente, tal vez la última década o 15 años, suelen buscar cada vez más parejas en el extranjero, y cuando digo buscar, no me refiero de que se van a buscar a una pareja, pero digamos, por cuestión de la que sea, tal vez se van de vacaciones, y conocen a alguien, se van de trabajo, se van a estudiar, lo que sea, y encuentran parejas, digamos que extranjeras, en el extranjero, con más facilidad. Y entonces, la tercera razón que quiero mencionar el día de hoy, es que me han comentado, de hecho, a mis, o sea, mujeres conocidas, que realmente los hombres lituanos, yo creo que no solamente lituanos, pero bueno, si uno vive en Lituania, es lo que ve, realmente, últimamente, digamos, ya no buscan tanto el compromiso, como una relación seria, y ya, obviamente, una mujer entrando, al menos a cierta edad, hasta no cuando tienes 18 o 20, pero si ya te acercas a los 30, o cosas así, digamos, obviamente depende de tu plan de vida, ya vas buscando, tal vez, una relación seria, como para, a lo mejor para casarse, o algo así, porque a nosotros todavía nos sigue gustando la cuestión de la boda, digamos así, entonces, y para tener hijos, y todo esto, o sea, una relación seria, o lo que se considera una relación seria, como para formar una familia, tal vez para, no sé, comprar una casa, o sea, juntos, o lo que sea, y realmente, pues, los hombres, muchos hombres, cada vez buscan, como, pues, relaciones cortitas, de algo ligero, algo pasajero, digamos así, y eso también se complica, o sea, complica la vida de las mujeres en Lituania, y por eso buscan hombres extranjeros, obviamente, no solo porque sean extranjeros, sino que también, obviamente, tienen que ser hombres serios, o buscar una relación seria, no por el simple hecho de ser extranjero, ya, este, estás, o sea, como, en primer lugar en tu lista, o sea, está esa persona, digamos así, pero, digamos que, al parecer, como que tienen más suerte con los extranjeros, las lituanas, en cuanto a encontrar una relación seria. Y bueno, hasta aquí este videíto, no sé qué tan corto va a ser, no, no quise alargarlo, pero también siempre trato de explicarles el porqué de, de, de las cosas, digamos así que, de las que estoy hablando en este video, y a ver si este video les, no sé, les ayuda, si contesta a sus dudas o preguntas, si es que las tenían antes de ver este video, si esta, este video, pues, les da como, bueno, más que nada, a lo mejor a los hombres, básicamente, como ese tip de, de cómo ser, o qué hacer, digamos así, porque, obviamente, este video podría alargar más, se pueden agregar otras tantas razones, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, a las mujeres, a lituanas, les suele, suelen gustar a hombres que son como, pues, bien educados, digamos así, no es que los hombres lituanos no sean bien educados, digamos así, pero bueno, que es, hombres atentos, detallistas, y los lituanos, pues, digamos que, de repente, si carecen, ¿no?, de esto, no suelen ser muy románticos, o sea, algo así, y la fama de los mexicanos es que son detallistas, románticos, etcétera, etcétera, y este puede ser un plus, y este podría ser otro punto, digamos que, a favor, en cuanto a los mexicanos, o bueno, tal vez, a alguien de otro país, pero sí, como pueden ver, realmente, la vida de las mujeres lituanas en Lituania no es tan fácil, en cuanto a la búsqueda de una pareja, por estos tres puntos, por, al menos, por estas tres razones, y nada, si este video les gustó, les pareció útil, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania, o sobre, no sé, cómo conquistar a una mujer Lituana, y, pues, si todavía siguen con alguna duda o pregunta, me la pueden dejar debajo de este video, suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuidan mucho, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.